Buenos días a todos y a todas. Ya sé, estos son los últimos presupuestos de esta legislatura. Y lo hemos dicho siempre, la ley de presupuestos es una de las leyes más importantes que pueden venir a este Parlamento. En donde vamos a traducir el discurso político a la acción política. Donde realmente queda en la acción, en los hechos, digamos, aquello que durante todo el año y que durante la legislatura se va hablando como discurso político y que va a incidir evidentemente en el cambio en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Esta ley de presupuestos para 2019, en opinión de este grupo parlamentario, reside siempre en las mismas políticas, en los mismos recursos, en las mismas medidas, incapaces de mejorar o resolver los problemas de este archipiélago. Si los objetivos de los presupuestos cada año siguen siendo los mismos, son dos cosas. O es que la gestión no se está realizando de la misma manera y vemos que esos objetivos se van cumpliendo cada año en los mismos textos. o las propuestas se basan en políticas caducas que al final no están llevando a cabo esos cambios que se tienen que producir. No apreciamos nuevos retos que supongan situar a Canarias en los rankings de los mejores indicadores políticos, sociales o económicos. Y además apreciamos medidas que resultan lesivas para la calidad de los servicios básicos, la creación de empleo estable, el dinamismo económico de las islas, dadas las previsiones económicas de Canarias. Unos presupuestos que ahondan en políticas clientelares e insularistas y resulta a todas luces incapaz de revertir los datos de pobreza, exclusión social y desigualdades sociales. Estos datos deberían tener reflejo en la situación de todos y todos los canarios. Pero realmente nos encontramos con una realidad distinta. Vivimos una situación en Canarias con datos que deberían sonrojarnos. Y no solo por los datos del paro, sino de los trabajadores pobres que tienen severas dificultades para llegar a fin de mes y en el caso de los jóvenes la incapacidad de tener un proyecto de vida. Hace poco veíamos los datos de la poca natalidad que existe en Canarias. O sea, si no hay proyecto de vida por parte de los jóvenes, no podemos pedir que una responsabilidad social como es el que tengamos población, pues se pueda generar si no hay oportunidades. Toda la crisis que hemos tenido, que hemos vivido, la llamada crisis que hemos vivido, los recortes que han habido durante todos estos años, yo quiero recordar que Canarias siempre a nivel presupuestario, cuando hacemos una ley de presupuestos en Canarias, dependemos de aquellas cuestiones básicas que son de otros presupuestos como son los presupuestos del Estado, que en este caso el grupo de gobierno ha criticado muchas veces cómo se han castigado Canarias, pero sin embargo vemos cómo prueban esos presupuestos a nivel del Estado, unos presupuestos que ahora tenemos prorrogados y que veremos si vamos a tener unos nuevos presupuestos o no vamos a tenerlos a lo largo del año 2019. Desgraciadamente nos encontramos también con presupuestos que no se ejecutan, es decir, que no se realizan ni los programas ni los proyectos diseñados para gestionar estos fondos a la ciudadanía. Evidentemente no se cubren muchas veces las necesidades, listas de espera, en sanidad, problemas que tenemos en el diagnóstico, en las especialidades, servicios básicos que están en la sanidad y por supuesto también en educación, con retrasos que desesperan también en la atención de personas como en el caso de la dependencia que también hemos hablado muchas veces y no, tampoco tengo que ahondar más, tampoco en los datos de pobreza y exclusión social que tenemos en Canarias que todos conocemos. Ayer mismo se publicaba un informe, el informe del ICREP, que mide la competitividad de las regiones y precisamente ese nivel de competitividad, de crecimiento económico de las regiones y de bienestar de la ciudadanía de esas regiones coloca a Canarias a la cola. Somos el número 15 de las 17 comunidades autónomas. Esto es un reflejo de la ineficacia de unos presupuestos que son incapaces de restituir la riqueza en Canarias para el bienestar de la ciudadanía en nuestro territorio. Principalmente hablan del entorno económico, que tenemos una baja tasa de actividad y una baja tasa de ahorro. Hablan de una baja eficiencia empresarial, principalmente por el bajo dinamismo y el número de mujeres empleadoras. Alta precariedad en el mercado de trabajo, principalmente por la tasa de paro y la cantidad de trabajo temporal y baja inversión en innovación. Esto lo dice un informe que está hecho por todos los economistas del Consejo General. Y que, bueno, para que vengan el dato de Canarias, somos la 15 de 17 comunidades autónomas. Esto es una realidad que tenemos que cambiar y que esta ley de presupuestos ha sido incapaz de cambiar a lo largo, no solo de este año, sino de los años anteriores. El Gobierno ha presentado unas cuentas para 2019 de un total de 8.799.731,255 millones de euros, subrayando, como es común que el Ejecutivo, que son cuentas expansivas históricas. Llevamos años oyendo esta retaíla de que estos son los mejores presupuestos para Canarias cada año. Bueno, si quitamos el gasto no financiero, al final tenemos unos presupuestos de 7.855, perdón, si no digo bien, de 7.855 millones, 804, 834 millones de euros. El aumento de esta cuantía se debe principalmente al aumento de transferencias del Estado. Veremos cómo quedan estos convenios, que no vamos a entrar otra vez en esta discusión. Y, por supuesto, la desvinculación de los recursos del régimen económico fiscal de Canarias. Algo que este Gobierno durante 30 años no ha desvinculado en todos estos años y que ha tenido que llegar nuevas fuerzas políticas para hacer propuestas para que se desvincularan de los presupuestos y, por tanto, esos presupuestos que a Canarias siempre nos han castigado, al final se reconozca la situación específica de Canarias y ese fuero que llevamos, que es el REF, que lo tenemos desde la época de los Reyes Católicos. Por tanto, cuando hablamos de estos presupuestos, hay que decir que de los distintos convenios de Estado, el presupuesto solo en sí crece un 6,6%. Estos presupuestos contienen una serie de medidas fiscales que en nuestra organización son electoralistas. El hecho de que hayamos reducido el IJIG en medio punto no va a suponer para muchas ni empresas ni consumidores un ahorro, pero sí va a suponer una reducción de los presupuestos que va a afectar al techo de gasto y como para evitar que, además, esto se produjera un déficit en la financiación de los municipios y de los cabildos, de las entidades locales, al final ese dinero se va a tener que aportar y se va a tener que sacar de ese fondo donde tendríamos que distribuir para todas las funciones, como digo, unas políticas fiscales que no son la solución para Canarias. Y además tenemos una evolución de la deuda pública que se ha duplicado desde el año 2010. Esto es a grandes rasgos la visión que tenemos de estos presupuestos, pero ahora me voy a centrar en lo que es esta intervención que es el texto articulado de estos presupuestos, con las limitaciones que tenemos en las enmiendas parciales y que de un total, hemos hecho un total de 30 enmiendas hasta el texto articulado. Por un lado, creemos que estas enmiendas lo que pretenden es mejorar y variar efectos, que como he dicho, han sido en estas leyes sobre los servicios públicos, esencialmente sobre materias fiscales, etcétera. Por un lado, no entendemos por qué el Gobierno de Canarias, con una ley del 2007 como es el Estatuto Básico del Empleado Público, no ha sido capaz en todos los años de legislatura que lleva, traducirlo a la Ley de la Función Pública Canaria y reconocer muchas de las cuestiones que este Estatuto Básico del Empleado Público mejoran en el ámbito de la Administración. Podemos presentar una enmienda para el reconocimiento del Grupo B. Un Grupo B que de hecho y de facto ya se les exige, en este caso a dos de los cuerpos que están en la comunidad autónoma, que son los agentes de medio ambiente y los técnicos auxiliares de informática, titulaciones específicas que están englobadas según el Estatuto Básico en ese Grupo B. Y que por tanto, lo que estamos haciendo es exigirles una titulación y tenerlos englobados en un grupo, que es el Grupo C, en este caso su Grupo C1, que no es el que deberían estar encuadrados. Es algo que hay que acometer y hacer el reconocimiento al personal al que ya se le está exigiendo, mediante precisamente una modificación de la Ley de Presupuestos, donde se cambió precisamente la titulación de acceso a este cuerpo y escala. Por otro lado, también tenemos una enmienda, aparte de producir, hay otra enmienda que habla de la integración, una vez que aunque ya sabemos que no han sido aceptadas, evidentemente porque todo el texto articulado se nos ha aceptado una sola enmienda, pero bueno, presentábamos también una enmienda para integrar el personal que cumplía las condiciones porque ya se les había exigido para su acceso esas titulaciones. Hay una práctica que se ha incrementado también en esta legislatura, que son las atribuciones temporales de funciones del personal docente. En algunas consejerías vemos como a lo largo de esta legislatura se han duplicado y triplicado el personal docente que ejerce funciones en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma Canaria. No entendemos esta práctica, porque además hay que sacar los recursos económicos para pagar a este personal. Señorías, por favor, perdone, señora Monsón. Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias. Señora Monsón, continúe. Que como sabemos es un personal que hace unas oposiciones determinadas para unas funciones determinadas y no son las de la Administración General y por tanto entendemos que esa práctica debe acabarse y de eso también va una de nuestras enmiendas. Esta ley no recoge los supuestos de cobertura de la jubilación parcial para la contratación de personal temporal cuando suceden estos hechos. Y esto lo que sucede es mermar la capacidad de gestión, porque al final los empleados públicos lo que hacen es gestionar los presupuestos. Y si no tenemos empleados públicos, pues no somos capaces de poder hacer, gestionar los presupuestos y poderlos llevar a término. También hay una falta de previsión por parte de este Gobierno con todas las listas de empleo. Cuando hablamos de profesionalizar la Administración Pública, cuando hablamos de profesionalizar el empleo público, hablamos de los que estén ocupando sus puestos los mejores formados y los mejores capacitados para realizar esas funciones. Cuando no tenemos listas de empleo para sustituir y tiramos de otras listas donde no están formados por esas capacidades, nos encontramos muchos problemas a la hora de desarrollar esas funciones y no hace falta que ponga algunos ejemplos aquí de los que he movido en los últimos años. Paradójicamente esto va en contra de la movilidad que el propio Gobierno hace cuando tiene cuerpos y escalas y especialidades designados y que en algunos casos, algunas especialidades con la misma titulación no les permiten moverse a los mismos puestos. Y aquí estoy hablando de veterinarios asistenciales, veterinarios de agricultura, veterinarios de administración sanitaria, farmacéuticos asistenciales, farmacéuticos de administración sanitaria, con lo cual es la contradicción más absurda de ese Gobierno que tire de personal que sí tiene titulación de otras listas que no tienen nada que ver con el acceso en esas listas para estas funciones y sin embargo después no permita que personal funcionario de carrera que ha accedido con la misma titulación no pueda hacer funcionar estos puestos. Es algo que lo que tendremos que ponerse a trabajar para que seamos coherentes y congruentes con qué administración pública queremos, qué profesionalidad queremos dentro de la administración pública. Hemos hablado muchas veces también de las tasas. Es un debate que hemos tenido y que hemos repetido este grupo parlamentario durante muchos años. Las tasas tienen que revisarse y muchas veces cuando son, en este caso cobramos tasas para que la ciudadanía acceda a la administración, debemos entender que esas tasas tienen que regularse para que aquellas personas que no tengan la capacidad de acceder tengan que reducir menos y en este caso también nosotros pedimos que no se incrementen, que se mantengan y no incrementen ninguna subida. Tampoco entendemos por qué se limitan las convocatorias de nuevas oficinas farmacéuticas, por eso nuestra enmienda. También que todos los importes contemplados en la ley 1.2007 que tiene que ver con servicios sociales, nosotros estamos en el desarrollo del artículo 25 de la reforma del Estatuto de Autonomía. Creemos que es indispensable luchar contra la situación de progresión y exclusión social de nuestro archipiélago. El derecho a las personas de una vida digna y por tanto entendemos que debemos avanzar y empezar a caminar hacia rentas que tengan derecho subjetivo, avanzar hacia rentas básicas y por tanto como eso se va a presentar en la ley no voy a incidir más en ella pero es una de las enmiendas que también presentamos en estos presupuestos. Ustedes presentan en el texto articulado una alusión a las funciones inspectoras y de sanción. Nosotros creemos que debe revisarse en todas las razones de puestos de trabajo las retribuciones de los inspectores para que en esos acuerdos de gobierno que al final discriminan a uno frente a otro, al final seamos capaces también de ser coherentes y poner a todo el mundo en el lugar que le corresponde debido a esas funciones que son además exigentes y que creemos que deben estar remuneradas de forma adecuada. Incidimos en la bonificación aplicable de la base de Iclerc que no sea de los 300.000 euros cuando hablamos del impuesto de sucesiones que también hemos hecho otros años cuando en este caso entre las personas hay parentesco. Proponemos medidas para la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales derivadas del incremento de esta recaudación de los impuestos de sucesiones. Un apartado aparte es la estabilización del personal de la comunidad autónoma canaria en el que hemos discutido y muchas veces no está el consejero de Presidencia en este caso pero siempre hemos echado en falta unas políticas de personal claras a la hora de estabilizar el personal. Hemos visto una enmienda en Boche que habla de una institucionalidad con unos años. Creemos que, bueno, no sabemos por qué está ese límite en 50 y no está, por ejemplo, en 45 años. Yo creo que debe haber un estudio serio de la edad media de los empleados públicos que están en una situación de no estabilidad y que por tanto se obliga a que tengan que pasar un proceso selectivo sobre todo aquellos anteriores al 2005. Nosotros presentamos enmiendas en ese sentido apoyadas por una mayoría de organizaciones sindicales pero entendemos que esa negociación tiene que darse con los sindicatos y establecer si hay que poner una edad dónde está esa excepcionalidad y cuáles son esas excepcionalidades que hay que realizarse. Porque evidentemente esto ha recogido en el Estatuto de Empleado Público y después de tantos años y con tanta precariedad que tenemos en la no estabilización del empleo en Canarias y la edad también avanzada de nuestros empleados públicos, es imprescindible poder hacer un plan real de estabilización del personal. Por lo tanto, agradecemos ese esfuerzo porque entendemos que esa enmienda de Empleado ha sido un esfuerzo pero creemos que hay que ir bastante más allá. También hemos mandado las diferencias en el tratamiento de empleados, por ejemplo, el tratamiento oncológico, la falta de personal que se hace en funciones estructurales y muchas veces que se da, nos vamos a las encomiendas de gestión y vemos que hay empleados de empresas públicas que están en espacios físicos donde están los empleados públicos. Ya en ese momento hubo un tiempo en que no se permitía que eso sucediera y creemos que eso debe realizarse nuevamente. No podemos estar creando sesión ilegal de trabajadoras, tiene que haber personas responsables sobre esta situación y además entendemos que debido también al cumplimiento de la normativa de relación a la aplicación de datos de las personas físicas, que este personal esté utilizando esos medios y accediendo a datos nos parece preocupante. Dentro de las disposiciones finales hay una modificación de la difusión pública para no limitar la carrera profesional de los trabajadores que puedan irse a otros cuerpos y escalas y que permitan estar en excedencia voluntaria también cuando están en situación de temporalidad, pero no solamente cuando están en otro cuerpo y escalas, sino que entendemos que tanto fijo como de forma temporal también cuando ocupan puestos de personal laboral o personal estatutario. La negatividad de la administración en procesos de movilidad también ha ocasionado que tengamos muchos problemas y tenemos ese artículo de la ley 4.2002, el artículo apartado 1.2 del artículo 14, que son discrecionales y que lo que estamos haciendo no podemos mover al personal, no sabemos ni con qué criterios, criterios que favorecen a uno en decremento de otro. Hemos preguntado por los gastos de acción social que nunca nos ha respondido cómo se han repartido a lo largo del año 2018. Se incrementan dos millones en el 2019, esperemos que sí sea una convocatoria real y no como en 2018. Nadie nos contestará esto seguramente porque lo hemos preguntado dos veces y nadie nos dice nada. También desaparecen las áreas prioritarias, pero creemos que tiene que haber una sustitución real y de las necesidades que quiere en cada departamento para no tengamos déficit. Tenemos otras medidas como intentar mejorar la negociación con los trabajadores y las trabajadoras del ámbito público. El artículo que modifica la policía, que hicimos una pregunta creyente... Un minuto más, señora Monzón. Muchas gracias. Un error en la modificación que se usa a través de una enmienda, precisamente, y creemos que debemos restituir el artículo tal como estaba, que no se ha aprobado. Tenemos esa pregunta en la Unión Europea, bueno, nos tiran de las orejas cuando se interprete que no se cumple. Tenemos las medidas de bollería y de bebidas azucaradas que entendemos que están en la cúpida del alimento que menos se debe consumir y, por lo tanto, tenemos que ser responsables con eso. También en el REA, aquellas comidas y sustancias, incluso materias primas que se traen con grandes cantidades de azúcar, eso es un problema para la ciudadanía. Y, bueno, no me va a dar tiempo de mucho más decir que, bueno, todas las enmiendas, Invoche, las vamos a analizar para poder dar una opinión al respecto. Y si nos llama la atención también y que se hayan enmiendas, se hayan hechos la ley de cámaras de comercio, todo lo que es el texto que corresponde a los plenos y también las elecciones, porque también por falta de previsión de este gobierno no se ha modificado la ley cuando la tenemos y ya enmendada para empezar a trabajar en ella, donde se ha convocado a la ponencia, se ha vuelto a desconvocar. Yo lo que pido es que con las leyes seamos responsables también y respetamos también, seamos responsables y respetuosos con el trabajo de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Monzón.